Música Cuatro años duros, porque me tocó la época de las vacas placas Me entregaron las finanzas como ustedes ya saben Me tocó muy duro, pero Dios es bueno Dios es bueno y él tiene misericordia de los que trabajamos y servimos al pueblo Yo logré terminar mi administración Y como desalcaldesa hoy quiero decirlo Y por esto he venido ya en varias oportunidades a visitar a mis amigos A mis asociaciones, porque Carlitos fui la creadora de las asociaciones de adulto mayor No solamente en Antonia Santo y en Los Olivos, sino en todo mundo Y la primera asociación, la primera asociación de adultos mayores que creamos La creamos aquí en Antonia Santo Tengo la moral para poder venir aquí, colocarle la cara y pedirle este apoyo que necesito para el 25 de octubre No nos podemos equivocar, no nos queremos engañar, ni decir mentiras Porque esa parte de la educación, de la salud, de la vivienda, el empleo, la generación de empleo Por eso hay un compromiso, por eso mi compromiso grande es con esta campaña No se equivoquen, no nos podemos equivocar el 25 de octubre Yo quiero estar con luna, votar por luna, trabajar con luna Vamos, su puta, solo una, votando por luna En este equipo de las personas reales con Willem y de Rizal Tenemos como prioridad todo el tema social Pero además el compromiso claro que tenemos Y son parte, digamos, de las identidades que nos madrugén Lo social por encima de todo La sensibilidad que tiene Madrugén El conocimiento de toda la problemática social No solamente de la alcaldía, sino de la alcaldía, de los estudios del CIFEN Y todo lo que puedo hacer por el tema social Que muchas veces la ciudad no la ha reconocido Porque su interés, su inversión y todo su refuerzo Ha sido en todos estos actores populares con tantas necesidades Que, como ella, lo conoce como nadie Creo simplemente que lo que necesita esta ciudad es apoyo a los programas sociales Apoyo a las asociaciones del adulto mayor Que vuelvan a esos subsidios que hubieran esas ayudas Que no solamente se queden los listados Sino que pasen de los listados A la que finalmente les pueda tener el apoyo Bien, nosotros tenemos en este equipo de las funciones reales Con Willem, con el padre Javier y con María Miel Absoluta conexión con el budismo central Por eso hicimos la solicitud al presidente Santos De la agencia económica y nos copió a que estaba en la agencia económica Hicimos la solicitud de la excepción de vida Que no se pague ella para comprar las claves Y nos la copió Vamos a trabajar de manera organizada Capacitarse de salir de la capacitación Para realizar el ingreso Para mejorar la gestión de cada uno de ustedes Y de cada uno de sus familias En esto estamos enseñados En este equipo Con María Miel Con María Miel Con el padre Javier Yo necesito al padre Javier para que me ayude A proyectos que tenemos muy puntuales Vamos a bajar la factura de energía El servicio de la luz Va a bajar a la ciudad de Cúcuta Porque vamos a bajar el dispuesto A la alumbrada pública Baja la factura de energía De la ciudad de Cúcuta Y no, 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 no Corrijan los errores Que se hicieron hace tres años Y de otra parte El padre Javier nos va a ayudar A que lo bajemos De manera inmediata En el mes de enero Bajaré la iniciativa del consejo Para que lo apruebe el consejo Y el padre Javier Con la ayuda de todos ustedes Estará en el consejo Para que pueda bajar el predial Para que pueda bajar la factura de energía Para que pueda darle Titulación y legalización A más de 45 mil familias Porque entendemos y sabemos Que si hay alguien que Cúcuta sabe Toda la problemática social Es María Eugenia Riasco Y María Eugenia Y el padre Javier Estará muy cerca A la alcaldía de Carlos Luna Y a la gobernación De William Williamisman Y ayúdenos Ayúdenos A que podamos darle Soluciones reales A la conjunta Y a todos ustedes Muchas gracias Y un aplauso muy grande Y un aplauso muy grande Porque When I turn theНАI de Carlos Luna Y un gran nombre él Y deוב�ación Y un gran nombre él Y un gran nombre de Silenia Riasco Que no hay un pr estimated Y un gran nombre él Pero tú no hay un gran nombre Y un gran before ¡Botando por los... ¡Buenas noches! Estamos contentos, hoy gana hasta el Cúcuta Deportivo también acá, porque me ganan mucho tiempo. Voy a empezar por pedirles algo, algo especial. Hoy que hay tantas niñas y hay tantas mujeres acá. La jornada ampliada en educación consiste en que a partir de enero de un trance, hoy, Carlos Lula como alcalde, William y que va a ser como gobernador, van a darles a los niños con cargo al gobierno departamental, gobierno municipal y gobierno nacional, la media mañana y el almuerzo. Y los niños van a hacer las tareas en el colegio, van a hacerlas a las 4 de la tarde para que a la casa se bañen a descansar con su padre y con su madre. Nosotros necesitamos que haya un alcalde comprometido y un gobernador como William y Carlos que van a hacer esto. Toda la gente que está en la informalidad, no los vamos a corretear. Los vamos es a ayudar, a conciliar y a concertar con ellos para que la oportunidad que tienen en la calle de buscar un ingreso que preferimos que estén allí, a que estén delinquiendo, van a tener la mano amiga de un gobernador como William y Yamizar y un alcalde como Carlos Lula para buscar soluciones reales para ellos y darles después de manera formal. Escucharon a Carlos Lula con la seguridad que les dijo lo que se va a hacer en la inversión de los parques, pero tiene que ir de la mano de la tecnología y de la información. Por eso William y Yamizar y Carlos Lula tienen dos temas adicionales en educación. 5.000 becas anuales para que a través de la Universidad de Pamplona, Universidad Transición Puebla Santander y Elisa de Pamplona, los alumnos puedan tener la formación profesional. Y quienes tengan la beca van a ser ellos mismos los que pueden garantizar su continuidad gracias a Carlos Lula y a William y a William y a Yamizar en esta formación académica.